Siempre en el mismo tema le cuento que la Alcaldía Municipal de San Salvador anunció, el jefe de edilicio específicamente, que van a ampliar por 15 días más las medidas que impulsan para evitar contagios masivos en la capital. 15 días más estarán las plazas, parques y como novedad las zonas peatonales del Centro Histórico de San Salvador, monitoreadas por agentes del CAN. Esto como medida para disminuir contagios por COVID-19 que ya sobrepasan los 94.060 casos confirmados. No estamos permitiendo la estadía permanente, pero sí el tránsito es libre en la zona, no hay ningún problema. Ahora bien, la alcaldía continúa con estas acciones porque a pesar de que vamos con buenos números en este momento, ya lo ha mencionado el ministro Alaví, estamos mejorando. También tenemos que seguir empeñándonos y esforzándonos para que estos números sean aún mejores porque la verdad es que la vida de todos los salvadoreños vale todos los esfuerzos. ¿Pero qué opinión tiene la ciudadanía ante esta medida? Realmente para mí es una buena medida porque lo que quieren las autoridades es evitar que el contagio se prolongue. A mí me parece bien porque eso evita que hagan menos contagios. Mucha gente no entiende cuando se ponen estas medidas y entonces sí que colaboren porque la verdad que hay mucha gente que está muriendo todavía de esto. El plan de intervención sanitaria finalizará hasta el próximo 4 de septiembre, por lo que la población que transite en la zona deberá seguir puntualmente las normas de bioseguridad y distanciamiento social. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.